Tres curiosidades sobre la lista de Schindler. Número 1. Steven Spielberg no quiso cobrar ningún dinero por hacer esta película. Todos los beneficios que se consiguieron fueron a parar a la comunidad judía. Número 2. Spielberg consiguió permisos para rodar en el interior de Auschwitz, aunque finalmente renunció por respeto a las víctimas. Lo que hizo fue rodar en unos escenarios creado a la semejanza a los exteriores de Auschwitz. Ni siquiera se recrearon los interiores de Auschwitz. Número 3. Es la película más cara que se ha rodado en blanco y negro. No te olvides de comentar, darle like y seguirme. Saludos.